¡Suscríbete al canal! ¡Para allá! Osiris a una muerte segura! ¡Gepri es mi servidor y os hará trizas con sus pollos! ¡Que lo intente! ¡Rápido! Osiris podrá despejarnos el camino al templo con este fragmento. ¡Sí, voy voy! ¡Tiene el nicho, mujer! ¡Acaba con la noche! ¡Venga, vamos a salir ahí ahora! ¡Vamos! ¡Es a mano de Osiris! ¡No te asustes! Osiris jamás nos haría daño. Hay algo que quiere mostrarnos. ¡Ojalá tengas razón! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Que es de día Primo! ¡Se ha hecho de día! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Ah! Hay un coche genial, el capotillo este. ¿Cuánto va a ganar? Tienes otros dioses de tu parte, señor B. ¿No? No sé en duda que hay que ir por ahí. Por aquí. Para allá. Pero la cosa apagada. El velo entre nosotros se desvanece. Vengo a por mi trono. Os traigo un regalo. La tormenta de las llamas del infierno. Ya. Un coche. Un coche. Un coche. Un coche. Un coche. No me has como endeña la muerte. Dios. Se ve. Para nada. Este camino nos lleva a los aposentos de los dioses. Dios. Y ahí, bajo el agua. Esos deben de ser los aposentos de Sobek. Parece que Zed ha decidido quedarse en la parte alta. No me sorprende. Esa puerta, la que tiene la marca de Ketri. Osiris nos la ha abierta. Ay, ay. Eso es. Que abra, que abra. Carter, ya que todo va a plantarle cara a un dios. Oye. Bajoso. Venga. Venga, vaya radio que tiene ahora mi bomba en la b. La b. ¿Has visto? Voy a ver, voy a ver el pedazo de radio, ¿sabes para el anillo? Vámonos ¡Ah! Va, vamos Ya, que llaman los monedos raros o qué, cabrón? ¿Yo? Sí, bueno, el que me ha tocado en la caja ahora Esto se ha quedado, ¿no? Aquí, parece Sí Buah Ya estaba tardando en bobearse Vamos a cargar a mi gousa Ya estaba tardando esto en bobearse, sí No, 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 no Ah, ¿tú has salido tú o qué? No, no Es que me está cargando ahora, pone Sí Eso pone en mí Tu antorcha L1 puede eliminar el camino en la zona oscura Anda ahí Ya está bien Pero si estaba en algún sitio ¿Ole? No, no No Ah, vamos a seguir No, es igual, pero No, vamos a seguir Sí, sí que estaba en el mismo, ¿no? Sí, sí que estaba en el mismo, ¿no? Sí, seguro Ese también es el que está cerrado, ¿no? Oh, no, no, no Ahí está Solta, solta Antonio Bueno Solta ¿No le sube? No 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 Me dijeron de veros luchar. Si no, ya estaríais muertos. Voy a disparar que no me estamos viendo nada. Dale, dale. Vamos, ya vamos a dormir. Se ve cuando va, cuando va, va. Se ve cuando va hasta el ataque. No va a mostrarnos el tos sin convencerlo antes. Prueba con tus juguetes. Ya está. Ha salido a trata justo. Ya está. Madre mía, tío. Hay de las patas, güey. Si, mira, mira, mira. Vamos a dar un paseíto. ¡Saltad con fuerza! Mira, venga, se ha convertido el noble Kedri. Se resistió, pero lo rompí. Ahora obedece mis órdenes. Seth, pagarás por tus crímenes. Desalmado. Me encantaría veros intentarlo. Me encantaría veros intentarlo. Aláобes intentarlo. Ya, ya está, ya está. Allá vamos Aunque derrotéis a Kephry, lo reviviré Lo que es mío seguirá siendo mío hasta que el sol se oscurezca Osiris volverá Para castigarte por tu blasfemia No Ah, vale Muere, hijo de cabrón Muere, muere, mi chica No No, no, por mal Ah, no Ah, a mí la ven Esto es sólo el principio, Seth Osiris vendrá Y te juzgará Mira que vas a ir a la mesa, mira, mira cómo anda Tío, 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 tío Cuidado que hagas el sol y ahora tú lo acabo, tío ¿Dónde está? ¿Es un vaso canope? Soledad, eh ¿Puedo? Anda Contienen un gran poder Tenemos que devolver el vaso al alma Más poder para nosotros Hostia, tú has esquivado todos los meteoritos, ole, ahí Si, ya ves tú Fuuu A ver la pampa mierda de ahí Bueno, señores, este cuarto capítulo ha sido más cortico Y bueno, ya en el quinto capítulo veremos Yo puedo elegir por ti Agradezco la preocupación, Carter La tumba de hielo y ya por fin la tumba del cuadrero Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós